¿Qué es el proyecto de movilidad de Bogotá? Puede ser mucho más beneficioso para la movilidad de los bogotanos, si hay menos huecos y lo demás está todo bien. Pues creo que es todavía un proyecto a largo plazo, tal vez no hay mucho tiempo para poder completar ese proyecto. Creo que sería inoportuno hacerlo, digamos que por la falta de inversión que hay en la zona y digamos que la congestión vial que se generaría. Me parece muy bien, yo creo que sería una obra demorada y va a haber incomodidad y todo, pero cuando termine me parece que va a quedar súper bien cambiando vías y haciendo lo que se piensa hacer, me parece chévere. Puede que sí mejore, pero siempre y cuando haya buen espacio para las vías, movilidad para los vehículos y motocicletas, o sea que el Transmilenio no afecte la movilidad de los vehículos ni las motocicletas. Pues yo creía que sí, se lo van a ampliar para los peatones, creía que sí, va a mejorar, que sea para peatonar sí, pero que sea ya para motos y esas cosas no, hay muchas en la ciudad que no la han terminado, entonces pues esperemos que sí. La ampliación de la séptima me parece que es adecuado para ampliar pues el margen de espacio para que se movilicen los vehículos y se quiten algunos obstáculos, por ejemplo, el club de allí del comercio que tiene invadido prácticamente todo el andén, me parece que sea adecuado. Ya el tema del Transmilenio, pues tocaría mirar la compensación en que se tenga la movilidad con el Transmilenio, porque si se amplía y lo ocupa el Transmilenio quedamos prácticamente igual. Que se generaría más trancón, claro, que se redujía acá solo un carril aproximadamente y si así a veces hay trancón no me imagino con ese carril. Ya hay muy poco espacio, no hay suficiente espacio para construir. Gracias. Gracias.